A la madre Ahí se vio un remuelque ahí al fondo del arroyo Se ve como que ya tiene rato Quien sabe que pasaría Pero bueno Cuidense banda Aquí venimos por la Internacional 15 al Sur Km 48 para Llegar ya los mochis Ahí pasemos el fin de semana Cuidense